Señorita, perdón, espere Déjame en paz, degenerado Por favor, señorita, permítame explicarle ¿Explicarme qué, cochino? Señorita, por favor ¡Eres un maldito cerdo! ¿Cómo se te ocurre arrancarme la falda? Le voy a hablar a la policía Esto no se va a quedar así No, señorita, yo solo quería A ver, a ver, a ver, chicos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Este enfermo me arrancó la falda No, señora Yo solamente estaba siguiendo a la señorita Y aparte la estaba siguiendo Maldito degenerado Yo te voy a denunciar ¿Qué haces con mi cartera? ¿Encima eres un ratero? No, 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 señorita Lo que pasa es que precisamente para eso quería explicarle Y tome mi falda, pervertido ¿Qué está pasando aquí? ¿Todo bien, señorita? No ¿Necesita ayuda? Sí, sí, pasó un ratero Y además un pervertido Y tiene días siguiendo a esta muchachita, ¿eh? Sí ¿Pero qué clase de fichita tenemos aquí? ¿Más de ratero acosador? No, señor Aquí no toleramos la gente Al piso Por favor, déjeme cállate No es lo que parece ¿Qué pasó, bro? No, pues que aquí tiene días persiguiendo a la señorita Le quitó la ropa y además le robó la cartera Hasta el celular le robó ¿En serio? Así es Es un acosador No, pero aquí está mi celular Yo lo había visto por aquí acosando a otras joven Sí, la venía persiguiendo, imagínese Oiga, pero aquí está mi celular Es un pervertido Es un ladrón Yo ya lo había visto acosando a otras joven Hay que hablarle a la policía No, no, ellos no hacen nada Mejor nosotros hay que resolver este problema Sí, me aprecio Yo opino que le quitemos la ropa Sí, y el dinero también Hay que romper la ropa así como hizo el señorita Claro, porque así no se va a escapar Este maldito Oiga, los estoy escuchando, ¿eh? Por favor, déjeme explicarles Espera esto Por favor ¿Qué? 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 ¿Qué se siente? ¡Eso que te sirva de lección, degenerado! Eso es lo que te mereces Por favor, deténganse Ya fue suficiente Él es un asqueroso pervertido Tú no sabes Eso no es cierto El guardia es inocente Porque yo lo vi todo Y tengo pruebas A ver ¡Señorita, espérense! ¡Ay, qué quieres! No me molestes ¡Señorita, espérense! ¡Déjame, déjame! ¡Ay! ¡Señorita! ¡Eres un cochino! ¡Me arrancaste la falda! ¡Señorita, espérense! Ven, se los dije Les dije Es lo que siempre trataba de explicarles Ay, no, qué pena, de verdad No lo hice a propósito Yo confié ciegamente en el testimonio de la señorita Por favor, una disculpa No se preocupe, señora Está bien Hermano, de verdad Perdóname Yo me dejé llevar por la separación De verdad De verdad no tengo cara para Para pedirte perdón Ay, pues igual se lo merecía Porque ¿Cómo saben que sus intenciones no eran malas? ¿Cómo puedes decir esas tonterías? Lo que deberías de hacer es disculparte con el señor Lo siento mucho No se preocupe, señorita Lo importante es que ya tiene sus cosas ¿Por qué crear prejuicios en contra de las personas Sin antes asegurarse lo que pasó realmente? Ya sabe que vivimos en un país muy peligroso Y no se puede confiar en nadie Pero, bueno Esto nos enseña que no todos son malos Y que hay gente que sí te quiere ayudar Señor Muchas gracias, pero Yo no utilizo sacos Y creo que esta vez la lección Fue para ustedes No deberían de juzgar a las personas Sin antes conocer el contexto de las cosas La próxima vez Escuchen Antes de juzgar Hermano Muchísimas gracias por haberme ayudado Si no hubieras llegado Yo no sé qué hubieran hecho estas personas conmigo Muchísimas gracias Lo siento mucho Perdón Por favor, me disculpan